A un día de la apertura parcial del nuevo hospital base de Puerto Montt, los gremios de la salud insistieron en que no están dadas las condiciones para un óptimo funcionamiento. Una farmacia provisoria que estará ubicada en oncología, ya que el edificio original no será entregado hasta abril, o que el retiro de los exámenes será en el antiguo hospital, son algunas de las aprensiones. Nos parece una ofensa a la inteligencia de los usuarios y de los trabajadores, de la opinión pública en general, porque no es posible que con lo que toda la comunidad portomontina y toda la región ha soñado con un hospital de alta complejidad, con toda la tecnología, con toda la inversión que esto implica, que hoy día se pretenda inaugurar un consultorio de especialidades, es como mejorar la atención primaria. Yo personalmente y otro grupo de colegas no estamos de acuerdo, pensamos que esto debió haberse hecho un poquito más pausadamente, esperando que estén más listos los edificios que faltan, que son toda la parte hospitalizado, urgencias, útis, pabellones. Por lo tanto, esto va a ser como inaugurar un consultorio, pero en dependencia del hospital. La crítica también la han hecho los parlamentarios de oposición, como Fidel Espinosa, que calificó de caprichosa e irresponsable esta decisión de la autoridad gubernamental. Se han entregado autorizaciones, entre gallo y medianoche, de parte de la autoridad sanitaria, para cumplir con la legalidad, entre comillas. Y también se le habría entregado, no es cierto, una recepción técnica provisoria, que desde nuestro punto de vista es arbitraria e ilegal. Y hacia allá vamos a enfocar nuestro recurso de protección, a que sean revisadas esas resoluciones, porque en definitiva nosotros creemos que aquí hay derechos constitucionales que se transgreden. Cuando tú tienes los certificados, tanto de la Dirección de Obras Municipales, como de la Seremia de Salud, para la habilitación y que estás cumpliendo con la normativa vigente en todos los aspectos, tanto técnicos como sanitarios, y estás dentro del plazo que te propusiste en una carta de gestión del traslado, no veo cuál sea el inconveniente de inaugurar este tipo de edificios. Pero nada de esto convence a los gremios, que creen que todo obedece a razones políticas y no técnicas. En este momento las condiciones del hospital, para que esté funcionando, solamente la parte ambulatoria, no están terminadas el resto de las obras, consideramos que eso va a significar una complicación, tanto para la comunidad como para los trabajadores, y especialmente para los usuarios de tercera edad, para los niños, que no tienen todos los servicios de apoyo en este momento en el hospital. En conversaciones con algunos médicos, que les corresponde realizar cirugías en el centro hospitalario de Puerto Montt, nos han señalado que en este proceso que el gobierno ha implementado de traslado, por ejemplo han trasladado todas las fichas clínicas de los pacientes, hacia el nuevo centro hospitalario. Y a ellos y a muchos médicos les ha correspondido operar sin contar con esas fichas clínicas. Hoy día salud es un tema delicado, un tema transversal, nosotros lo hemos hecho transversal a los colores, al alineamiento político, hemos seguido una línea general desde el ministerio, hemos hecho nuestro gran aporte en estos cuatro años y estamos satisfechos con el mayor aporte, que es la apertura de la primera etapa del hospital de Puerto Montt. De acuerdo al gobierno, el 99,5% de la obra está terminada, faltando terminaciones en algunas especialidades, donde se están realizando una serie de marchas blancas sin pacientes.